La meditación se hermana con el chamanismo ancestral, con la intención de que, a través de la unión de ambas técnicas, nos conduzcan a una mayor sabiduría. Con la maraca limpiaremos el lugar donde vamos a trabajar. Y entonces, de paso, también llamaremos a nuestros anteriores para que no salgan ni un tipo. ¡Feliz viaje a todos! La palabra resuena para introducirnos y guiarnos en la meditación. Inhala. Exhala. Y ve llevando toda tu atención a la respiración. Adiós. 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 Inhala, exhala Siente como entra el aire por las aretas de tu nariz Siente como sale el aire Y ve llevarlo aquí toda tu atención Nota la temperatura del aire tibio cuando sale de tu cuerpo Nota como al inhalar el aire es fresco Y exhalando la tibieza del aire Cerrite todo tu cuerpo Y con la exhalación te vas relajando más y más Siente como el hábito de vida entra y sale de tu cuerpo Y con la exhalación te vas relajando más Y salga en el tambor y déjate llevar Visualízate ahora en un lugar muy hermoso Soñé un claro de un bosque, de noche, con una gran luna. Observa el cielo, mira la luna, observa las estrellas, muchísimas estrellas. Mira, hay una fogata encendida en el centro del claro, y te das cuenta que llevas un abrigo muy pesado. Pones la mano dentro de tus bolsillos, y empiezas a sacar papeles. En un papel dice, no soy merecedor. Lo tiras al fuego, el fuego lo transmuta, te libera. Vas sacando papeles de tus bolsillos, cosas que quieres liberar de tu vida. Sacas un papel donde te dice que no eres una buena persona. Lo tiras al fuego, lo transmutas. Y te vas liberado. Y observas, como en cada papel que sacas, hay alguna carga de la que quieres deshacer. Y vas sacando papeles escritos con tus caras. Nos vas tirando al fuego, nos vas transmutando. Sacas un papel en el que dice que no te amas. No quieres al fuego, lo transmutas. Sacas un papel en el que dice que no tienes suficiente. Lo tiras al fuego, lo transmutas. Sacas de tu bolsillo un papel donde dice que no eres digno. Lo tiras al fuego, lo transmutas. Sigues sacando papeles. En esos papeles están escritas tus caras. Las vas tirando al fuego, las vas tirando al fuego y las vas transmutando. Todas y cada una de ellas. Y te das cuenta que ya no quedan más papeles en tu abrigo. Te das cuenta que te has liberado de todas tus caras. Te quitas tu abrigo. También lo tiras al fuego. Observas como se quema. Todas tus caras se van liberando. El fuego destruye. Quema. Transmuta. Evapora. Libera. Libera. Y tú te sientes ahora tan bien. Agradeces al fuego. Agradeces al aire. Agradeces a la lluvia que ahora empieza a caer. Mojando las cenizas. Y transmutando las. Agradeces a la madre tierna que absorbe las cenizas. Y de todas esas caras. Ya no queda nada. Agradeces al aire. No queda nada. Agradeces al aire. Agradeces al aire. Agradeces al aire. Agradeces al aire. Amén. Damos gracias a nuestros guías, damos gracias a nuestro animal de poder, damos gracias a la sala que nos está acogiendo al espacio y damos las gracias a Marcela y a su querido tambor por habernos guiado en esta meditación, gracias a mi tambor y gracias a mi. Namaste. Gracias.